Tome en cuenta que aquí mismo usted y su familia tendrán la oportunidad de descansar. El otro sitio donde lo llevaré se ubica a 8 kilómetros del centro de Puriscal. Lo invito a que me acompañe a la finca integral Doña Rosa. Con una taza de café nos reciben aquí en la finca integral Doña Rosa. Don Fernando, gracias por recibirnos el día de hoy. Mucho gusto y bienvenidos. De esta manera recibimos acá a los turistas con una rica taza de café. Bueno, y nos tomamos el café y vamos a moler caña. Y vamos a moler caña. Perfecto, gracias. Es hora de disfrutar y saborear el jugo de la caña. Nos ganamos el juguito de caña. Bien merecido, ¿verdad? Ah, es de tanto esfuerzo. Darle vueltas a ese trapiche y le cuento que hay que tener un poquito de fuerza. Claro, aquí estaré acostumbrado. Bueno, Fernando, salud. Y muchas gracias por todo. Salud. Con mucho gusto. Hemos llegado al final de nuestra visita al pueblo de Palmichal. Espero que sea entre los próximos destinos a visitar. Se encuentra con nosotros don Mario y don Beto, dos vecinos de la comunidad que nos van a contar un poco la historia de este árbol de mango. Si este árbol hablara, contaría la historia de este palmichal. ¿Cuántos años más o menos? Cien años. Cien años. Ese árbolito, ¿quién lo sembró? Un señor que se llamaba Joaquín Sandí. Joaquín. Ajá. Y ha permanecido aquí. Todo el mundo come mango en ese árbol. Él murió. ¿Ya lo falleció? Sí. Y todo el tiempo pertenecido ahí y todo el mundo come mango, o sea, y come con sal. Bueno, Mario, invita a la gente para que se venga a conocer el pueblo de Palmichal. Muy bien. Tienen un pueblo muy lindo. Bastante, ¿verdad? Bueno, ahí. Hemos decidido colocar la banderola, ¿sí? Invitamos a la gente que quiera venir a visitar el pueblo de Palmichal. Bueno, ellos son parte de su país, muy suyo, muy nuestro. Precioso Palmichal de Acosta. Y cómo, no sé si vos te antojaste, pero ese juguito de caña, delicioso. Lo que no estoy completamente seguro es de que JM se lo merezca. ¿Por qué? Porque él dice, lo merecemos, pero yo veo que él anda ahí turisteando y pasándola bien y además de todo... Pero es que es parte. Es parte. Y se refresca cuando está uno paseandito por ahí. Lo perdonamos entonces a JM, lo que no le perdonamos es que no nos haya llevado. Bueno, ese lugar tan precioso, vean. Y ser turista en su propio país, claro que se puede. De la campaña Vamos a Turistear ofrece muchas opciones y beneficios para que usted pueda visitar los diferentes lugares turísticos que ofrece nuestro hermoso país. Esto gracias al ICT con el apoyo de la Cámara Costarricense de Hoteles, la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos y la Cámara Nacional de Turismo Rural. Más información y detalles en la página web www.vamosaturistear.com También puede seguir la campaña en las redes sociales de Vamos a Turistear en Facebook, Twitter y Youtube.